Luego, claro, en el terreno personal, familiar y amigos, todo muy bien, ¿no? En el terreno personal, pues yo sigo conservando a mis amigos de toda la vida. Yo, como te he comentado antes, yo llego a mi casa, me quito mi gorra, me pongo mis carzonas, me siento en el sofá y... ¿Sientes el apoyo de seres queridos? Sí, sí, totalmente. Es un pilar fundamental que siempre lo digo a boca llena, es mi familia. Y bueno, mi familia siempre... Hace poco tuve una sala de un amigo mío y me comentó que estaba un poquito con la familia porque no la apoyaban en lo que estaba haciendo él, lo suyo. Siempre a fin de cuentas es que son los que están ahí, ¿sabes? Son los que te quieren, los que te han parido, los que te han criado, lo que... Y yo creo que, yo qué sé, yo a mis padres los llevo por bandera, ¿no? Lo importante es que tienes el apoyo de tu gente y eso es básico. Mucha gente no lo tiene porque quizás el tema de la música pues se ve como algo superfluo. Y algo que es admirable en ti es que eres una persona humilde y que estamos seguros que, aunque vendas 200 millones de copias de discos, seguirá siendo él mismo. Es lo que comentabas, una vez que te quites la gorra seguirá siendo Eloy el que está en su casa con su familia y con su gente. Yo desde aquí te invito a que... Invito a toda la gente que está aquí que vuelvan a pinchar ese vídeo para que esas reproducciones sigan aumentando. Muchas gracias. Vamos a escucharte. Pero lo más importante que hay que destacar en el hoy y que lo has dicho antes, un artista debe saber brillar en cualquier escenario y tú los has tocado todos. En el labón, en una estación de metro, en el plató de televisión o en el escenario más grande. Y estamos muy agradecidos de que brilles esta mañana con nosotros porque eso es lo más importante. Aprender a ser humildes para poder seguir en el camino. Qué bonito. No lo sabía y bonita. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Encantado de que estés con nosotros. Vamos a escuchar un poco de tu música. Yo para seguir con lo bonito que estaba diciendo me gustaría añadir que es actualmente uno de los compositores andaluces con mayor proyección musical. De ahí que seas tan buen compositor, que lo vivas tanto. De los artistas con los que has trabajado, porque veo que has trabajado con Bisbal, con Bustamante, con Cristian Castro, con Amador y Gutiérrez. ¿Con quién te has llevado mejor sabor? Porque con todos te queda una experiencia, pero siempre hay alguien que es tu favorito y dice, pues mira, trabaja mejor con uno o con otro. Sí, mira, yo por ejemplo, bueno, aparte de artistas internacionales y demás, porque muchas veces, aparte de la composición, hacemos lo que es la producción, ¿sabes? Y muchas veces las distancias unen los artistas que estén aquí en España, ¿sabes? Con los que están fuera y demás. Y bueno, tuve más contacto con los de Operación Triunfo y demás, ¿sabes? Yo me llevo buenos amigos ahí también y muchas veces el trato de que él venga a tu casa, él está aquí y muchas veces, bueno, ¿tú cómo lo quieres por aquí? Mira, lo quiero enfocado aquí, porque tuve una relación anteriormente y me gustaría que se llamara tal el tema. Y claro, ese trato con el artista, compositor-artista, en principio, pues te hace mucho más llevadero a la hora de componer. Porque muchas veces a lo mejor te llamaba y dices, mira, se ha abierto el repertorio de tal artista, ¿sabes? Y claro, tú con ese artista, pues tenías que, quizás, ni había escuchado ningún disco nunca, ¿sabes? De él. Y claro, coger, descargar, mirar el disco, escucharlo, pues mira, por aquí, por aquí. Y bueno, a fin de cuentas... Y ahí me pica la curiosidad de cuándo y por qué Papá Joe. Papá Joe, te comento, pues viene todo a raíz de una fiesta, ¿vale? Estuvimos unos amigos y yo, y bueno, un chaval de Memphis que se llamaba Joe, ¿vale? Y bueno, y el chaval era un personaje. Una pisada de reír con él y nos lo pasamos súper bien y ya ves, un chaval que venía de Erasmus, venía, venía. Y bueno, cuando terminó en la noche con Joe, 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 yo no sé dónde estará él ahora mismo. Le he cogido lo que es el segundo nombre de Joe. Y bueno, y Papá Joe fue una cosa sin comercial que yo vi que podría funcionar y le gustó lo que era la discográfica y demás. ¿Te gustó? Y estupendo. Y también te identificas con ese cambio, ¿no? De vida al Electro Latino, ¿cómo ves? Claro, claro. ¿Ese nuevo cambio? Sí, 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 totalmente. Digamos que el trabajar como editor musical o productor musical para las grandes marcas te abrió las puertas a ti. ¿En qué momento llevas tú ese demo? ¿Cómo das el paso para lanzarte tú? Pues para lanzarme yo fue por cuestión de Doctor Bellido. Porque yo empecé haciéndole temas a Doctor Bellido. Entonces, a raíz de ahí, pues, me llamaban lo que es dentro del mundo del Electro Latino. Joder, con algún temita he hecho lo otro y funcionó la cosa y nació Señorita. Y al nacer, señorita, pues, un proyecto ahí y Doctor Bellido y Papayou tiraron para adelante y salió bien. Bueno, Papayou, hoy nos traes algún tema, nos traes Caperucita. Hoy Caperucita. Y vas a cantarnos Caperucita. Caperucita. Así que nos vamos unos minutos de publicidad porque estamos enseguida de vuelta. No se pueden perder a Papayou aquí con nosotros en Buenos Días Iberoamérica. Vayan, pero regresen. En breve estamos con Papayou para esa nota musical de la mañana. Y aquí seguimos, señores y señoras, y con un lunes muy divertido. Estamos con Papayou, que sí, Candido. Sí, estamos aquí en directo vía satélite en el mundo entero y en www.iberamericatv.tv y en Iberoamérica Televisión en la Televisión Digital Terrestre Madrid. Nos estamos viendo en todos los rincones del planeta y contamos con una estrella que tiene 13 millones de reproducciones en YouTube con Señorita. Y esta mañana nos va a presentar un vídeo, un nuevo tema que se llama Caperucita. ¿Tú eres el lobo? Yo sí, el lobo. Nos falta la Caperucita porque la Caperucita va de raya, joven, no va de rojo. Solo me falta ir de rojo, ¿no? Suele ir de rojo. Pero vamos a disfrutar de esta interpretación, Lorena. Bueno, pues sí, con todos ustedes, Papayou con Caperucita. Un aplauso. Un aplauso, Caperucita. ¡Ey, sí! ¡Compráucita! ¡Compráucita! ¡Expláucita! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 Y déjate llevar, en tu cama voy a entrar, yo te voy a devorar Tú eres mi caperucita, te atraviesa y tan divina, que extraña y que respiras No fallas, no fallas Tú eres mi caperucita, cuando pasas por mi vida, caprichosa y delicada No fallas, no fallas Tú lo que quieres es que te coma el lobo, a ti solita, caperucita Tú lo que quieres es que te coma el lobo, en mi camita, caperucita Tú lo que quieres es que te coma el lobo, a ti solita, caperucita Tú lo que quieres es que te coma el lobo, en mi camita, caperucita Ven conmigo a mi casillo, yo te prometo mi tesoro, sin diamante y sin oro Yo te muerdo como un loco, te provoco, soy un lobo Me sufoco y te toco, porque tú me vuelves loco Pum pum corazón, pum pum corazón, pum pum corazón, así la de mi Pum pum corazón, pum pum corazón, así la de mi Tú eres mi caperucita, te atraviesa y tan divina, que extraña y que respiras No fallas, no fallas Tú eres mi caperucita, cuando pasas por mi vida, tan brillosa y delicada No fallas, no fallas Tú lo que quieres es que te coma el lobo, a ti solita, caperucita Tú lo que quieres es que te coma el lobo, en mi camita, caperucita Tú lo que quieres es que te coma el lobo, a ti solita, caperucita Tú lo que quieres es que te coma el lobo, en mi camita, caperucita La luna me pone lobo y siento que te devoro Me paso la noche entera oliendo tu cuerpo poco a poco Cuando me acerco hacia ti, yo te quiero para mí Desarás ser mi loba, yo te voy a convertir Pum, pum, corazón, pum, pum, corazón, pum, pum, corazón Así late en mí Pum, pum, corazón, pum, pum, corazón, pum, pum, corazón Así late en mí Pisa, yo Tú eres mi caperucita, tu nariz seca mi vida Gasta el aire que respiras, no falla, no falla Tú eres mi caperucita, cuando pasas por mi vida Tan brillosa y delicada, no falla, no falla Tú lo que quieres es que te coma el lobo, a tu espita, caperucita Tú lo que quieres es que te coma el lobo, en mi camita, caperucita Tú lo que quieres es que te coma el lobo, a tu solita, caperucita Tú lo que quieres es que te coma el lobo, en mi camita, caperucita Muchísimas gracias por estar con nosotros, ya sabéis por qué lo llaman el lobo Es increíble, el tema está de verdad Muchas gracias, de verdad Excelente tema y el tema del pum, pum, corazón Así se lo vamos a dar a vosotros Encantado que estés en esta casa una vez más El placer de mí Caperucita lleva dos millones de reproducciones, escuchen algo así Un millón cien mil en dos meses Un millón cien mil en dos meses, esperamos que estas reproducciones sigan aumentando Que hoy aumenten un poco más y que tanto los que veis caperucita nos vean a nosotros Y sigan disfrutando de nuestra sintonía acá en Buenos Días Iberoamérica Y vamos a recordarles todos tu página web, redes sociales, donde pueden seguir las próximas fechas Donde vas a estar Sí, en Facebook, Papayou y en Twitter, Papayou Oficial y página, en Proceso Ah, estupendo, estupendo Pero próximamente, el miércoles ya vas a estar en Canarias Sí, en Gran Canaria, en el concierto de los 40 principales Y bueno, estamos allí también de promo y aparte pues grabación de nuevos singles Bueno, pues mucha suerte, seguro que tenéis un exitazo Y ha sido un honor tenerte aquí con nosotros, Papayou Es un placer en mí Nuestro corazón para los canarios que van a visitarte Esta es tu casa, bienvenido una vez más Señores, llega el momento de decir adiós y nos despedimos con Papayou Nos quedamos aquí con él Estamos orgullosos de tener un artista de su talla en nuestra casa En Buenos Días Iberoamérica Y esperamos que mañana sigan en nuestra sintonía acá en Iberoamérica Televisión A través de www.iberamericatv.tv En los canales 24 y 58 En la Televisión Digital Terrestre de Madrid Y en el mundo entero a través del satélite Porque ahora somos internacionales y nos vemos en toda España y en el mundo entero Cándido, desde luego estoy encantada que desde que estoy contigo Hemos ampliado la señal Lo que bien dice, nos vemos ya en todo el mundo a nivel satélite Y bueno, nosotros nos quedamos aquí con Papayou Con Caperucita Y nos vemos mañana, que pase una feliz tarde Hasta mañana No, 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 no está Caperucita Tú lo que quieres que te coma el lobo, en mi camita, caperucita Tú lo que quieres que te coma el lobo, patizorita, carosita Tú lo que quieres que te coma el lobo, en mi camita, caperucita La luna mejor Consigue tu casa en Ecuador, en la nueva gran ciudad Guayaquil Durán Disfruta